Alcalde, ¿le puedo pedir su atención? A ver, nada más. Es un minuto lo que le voy a tomar de su atención. Es un minuto. Alcalde, tenemos un problema más grave ahorita, alcalde. Por favor. ¡Fuera, alcalde! 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 hola hola que tal amigos y amigas de youtube los saluda su amigo roberto mala reciben casi a punta de patadas a panista que se atrevió a salir a la calle con los ciudadanos porque no es lo mismo en las redes sociales y se lo dijeron en su cara no es lo mismo las redes sociales o los vídeos editados con gente acarreada con gente comprada a la vida real afortunadamente ciudadanos tomaron vídeo donde le están dando una tunda y le están gritando de cosas porque no ha cumplido ya saben que estos panistas son muy verbos pero a la hora de actuar pues no lo hacen este es hijo de daniel tabe mejor conocido como lord cuchillos este que amagó a un militante de morena con un cuchillo cebollero para los que no recuerdan aquí se los vamos a recordar les vamos a pasar vídeos donde todo es miel sobre hojuelas le están diciendo que es el casi casi el mejor alcalde lo mejor que sabemos que son vídeos editados todo es a modo y contra la realidad vamos a ver para que recuerden a lord cuchillos primero pues bueno ese es daniel tabe el famosísimo lord cuchillos aquí va a su hijo que este mauricio tabe es el alcalde actual de la delegación de la alcaldía miguel hidalgo que ahora se les llama y vean aquí como todo es miel sobre hojuelas todo bien hermoso porque pues son vídeos de su perfil son vídeos ya con gente acarreada como les digo pagada y vean que me invitan y vengo sí es que ella me había visto le digo señor es el cuarto año y ahora déjame decirte que bueno está para ti que organizó todo esto nos da un gusto la verdad estamos disfrutando de algo que solamente en alguna otra parte del mundo se podía ver pero ya vieron todo es una maravilla como dicen aquí supuestamente gente en la calle con carteles pero pues todo es para agradecer para gritarle cosas buenas dice inclusive aquí en esta administración haremos una inversión como nunca antes en la pensil no sólo para reencarpetar sino también en el deportivo pavón para que tengan mejores espacios para el deporte gracias por su cariño el día de hoy seguimos trabajando para que las cosas se hagan bien chequen esto pues ya vieron amigos ahí puro es lo que les comentaba yo de la política que no me gustaría adentrarme en eso porque hay que ser lambiscón estarles lamiendo las manos estar ahí de barbero no 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 a mí no me gusta nada de eso yo soy auténtico tengo mi carácter y mi dignidad entonces yo nunca podría estar ahí tras alguien para conseguir huesos o pellejos como le llaman pero qué pasa cuando salen con la gente real con la gente del pueblo pues así lo reciben vean esto correcto señor vengo de allá no me contesta mis preguntas no me contesta ya me dijo que me va a ignorar me lo dijo alcalde es un minuto lo que le voy a tomar de su atención es un minuto alcalde tenemos un problema más grave ahorita alcalde por favor nos llega la atención lo hemos venido siguiendo lo hemos venido siguiendo y nada no hay manera pues así se las gasta este alcalde ignorando a las personas pero todo se va cobrando con su tiempo y ahorita se los voy a demostrar dice el alcalde mauricio otave ignora a los vecinos de lanzures quienes ruegan atención para tratar asuntos prioritarios de la colonia qué tipo de funcionarios para ignorar las peticiones se debe al pueblo no fuera tiempo de campaña porque los hispanistas hacen hasta malabares como los vídeos que les enseñe que todo es a modo pero aquí aquí es donde el pueblo demuestra porque estos son vídeos de ciudadanos no crean que de estos que traen cámaras especiales y graban a modo y con gente comprada vendida no 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 este es gente real y vean lo que le dicen pues ya vieron cómo lo recibe gente real gente de a pie y no sólo es ese vídeo chequen este amigos pues ya lo vieron ustedes con sus propios ojos amigos y aquí dice los vecinos de la pensil no olvidamos que mauricio otave abandonó esta colonia cuando más atención necesitaba durante la exploración del año pasado aquí no queremos panistas que sólo nos buscan cuando hay elecciones qué bueno que la gente ya se esté dando cuenta quiénes son esta clase de personas que sólo en elecciones o para el voto prometen y dicen y hacen hasta lo imposible como dicen hasta malabares y a la mera hora ya cuando están en la silla pues no llenan el espacio no no le hacen caso a los ciudadanos yo le doy la razón siempre al diputado noroña cuando dice que odian al pueblo estos panistas que son clasistas que son racistas porque pues aquí lo estamos demostrando en estos canales en estos espacios ponemos primero cómo son cómo se comportan cómo es a modo su juego y después cómo es en la vida real aquí lo demostramos aquí los exhibimos y pues bueno ustedes aquí en los comentarios déjenme qué opinan de de estos vídeos de cuando todo es a modo y cuando es a la vida real que salen a la calle recuerden que suscribirse es totalmente gratis dejen su like y nos vemos en un próximo vídeo chao